La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el Servicio de Administración Tributaria firmaron un convenio de colaboración para instalar oficinas de atención virtual por medio de módulos inteligentes para acercar la justicia fiscal a los contribuyentes. Este es un momento inédito, es un momento histórico, incluso a nivel mundial, que en el órgano que se dedica a recaudar impuestos se instale un módulo, una oficina virtual que es una forma de entrar en contacto directo con el defensor no judicial del contribuyente, con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es el obus man del pagador de impuestos y que es totalmente autónomo al Servicio de Administración Tributaria. Yo se los digo sinceramente, es único en el mundo. En la administración del SAT en Puebla, el miércoles 5 de julio de 2017, se instaló la primera oficina virtual denominada BINISA 1, donde los contribuyentes podrán de manera virtual solicitar y beneficiarse de los servicios de asesoría, quejas, representación legal y acuerdos conclusivos, los cuales estarán disponibles a través del uso de una pantalla táctil. En la oficina de atención virtual, el contribuyente podrá comunicarse con el asesor por medio de una videollamada, utilizando audífonos debido a la confidencialidad de la información sensible que proporcionará. El contribuyente informará la problemática que enfrenta con el SAT y sin necesidad de acudir a las oficinas de PRODECON recibirá la ayuda necesaria. ¿Tiene a la mano el documento que le entregaron el de vino en las montas? Sí, lo tengo en mi mano. ¿Cómo le hago para hacérselo llegar? Es muy sencillo, únicamente el activo se lo coloque en la bandeja que tiene en la lista para poder escanearlo y en ese mismo instante yo visualizarlo para recibir la asesoría correspondiente. Con mucho gusto, lo estoy colocando en la bandeja. El asesor pedirá datos personales como nombre completo, RFC, teléfono y correo electrónico del quejoso para llenar un formulario, mismo que deberá firmar. Le estoy enviando el formato para que el portavoz lo revise y lo firme. Aquí como ustedes pueden ver, en la parte de abajo se tiene también la impresora. Aquí ya se envía el formato con los datos del contribuyente, con la problemática planteada y seguimos con el trámite. ¿Ya tengo el documento? ¿Lo tengo que firmar, licenciada? Sí, por favor, firmelo y póngalo en la bandeja para escanearlo. Luego de recibir la documentación correspondiente a la problemática y el formulario firmado, PRODECON iniciará la investigación a través del servicio que se requiera, para dar fin a la asesoría y crear el expediente virtual. Con lo cual, el ombudsman fiscal acompañará al pagador de impuestos hasta que la problemática se solucione. En su intervención, la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente detalló el significado y concepción de este proyecto. Me da mucho gusto comentarles que a este proyecto decidimos bautizarlo con el nombre de Vinizá, nombre hermosísimo, de gran musicalidad y que es de origen zapoteco. Los zapotecos se llamaban a sí mismos Vinizá, que significa gente que viene de las nubes. Porque a través de las nubes del espectro radioeléctrico tendremos aquí la presencia en una cámara de alta definición de un asesor de la Procuraduría. En la presentación oficial de Vinizá 1, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín Quirós, comentó que en la actualidad hay 61 millones de contribuyentes y la recaudación tributaria representa 14% del PIB. Por ello, es fundamental construir lazos de confianza con los pagadores de impuestos. La relación que tenemos con la PRODECON ha sido fundamental. La PRODECON es un aliado del SAT para construir precisamente esta cercanía, esta comunicación con los contribuyentes. La PRODECON ha desarrollado una serie de innovadores y nuevos procedimientos que permiten a los contribuyentes obtener soluciones rápidas, efectivas y sencillas. El día de hoy abrimos participamos de esta apertura de la primera oficina virtual de atención a los contribuyentes. ¿Y qué es lo que hace? Es simplemente poder potencializar, multiplicar las capacidades que ya tiene la PRODECON. El secretario de Administración y Finanzas del Estado de Puebla, Raúl Sánchez-Cobashi, aseguró que con el módulo de atención virtual, los contribuyentes podrán contar con un aliado que los asesore en sus obligaciones fiscales. Esta herramienta es una respuesta puntual a las necesidades de los contribuyentes y es un instrumento fundamental para el desarrollo de la administración pública. El Administrador General de Servicios al Contribuyente, Adrián Guarneros Tapia, dijo que la apertura del módulo de atención virtual es un paso más en la relación de éxito entre PRODECON y el SAT. Para el SAT, acercar los módulos de atención de la PRODECON a nuestras administraciones desconcentradas es muestra de un ejercicio de transparencia y reflejo indiscutible de la apertura y compromiso con los contribuyentes en su legítimo derecho de contar con un aliado en la defensa de sus derechos. Las oficinas de atención virtual ayudarán a reducir tiempos y costos a los contribuyentes al obtener una respuesta en línea, ágil e inmediata, con el objetivo de tener presencia en todo el país. Este proyecto es muy económico, vamos a lanzar hasta 30 módulos de atención virtual este año, probablemente pongamos otros en algunas oficinas del SAT con base en este convenio, pero también vamos a hacer una convocatoria pública que publicaremos en nuestra página y en la cual exhortaremos, convocaremos a cualquier oficina de gobierno, ya sea un gobierno estatal, un gobierno municipal, a cualquier organismo público, ya sea federal o local, a las cámaras y confederaciones empresariales de reconocida presencia y solvencia en sus localidades, a las academias y colegios de profesionistas dedicados a la materia fiscal, a que firmen con nosotros un convenio para poner estas oficinas virtuales. Gracias por ver el video. Gracias.